¿Qué es lo que aprendemos en la lectura de hoy? 1. Que Jesucristo es el Mesías Rey, el cual tiene un reino y quiere que todos seamos parte de ese reino. 2. Aprendemos que la religión no debe ser un negocio, un emprendimiento administrativo, una forma de sacar ventaja. 3. Aprendemos que la fe es esencial en la vida, no meramente para realizar milagros, sino para ser orientadora para la firme confianza en Dios. 4. Aprendemos que Jesucristo posee toda autoridad en el cielo y en la tierra, pues Él es Dios, y por ser Dios, Él puede hacer todo lo que quiera. Sin embargo, en su gran amor, Él utiliza su autoridad para conducir nuestra vida a la salvación. 5. Cuando somos parte del reino de Dios, nuestra vida pasa a tener la lógica de la gracia y no del negocio o compra de favores divinos. 6. En el reino celestial impera la autoridad de Cristo, aceptada por la fe total en Él. 7. Bendiciones del Padre Celestial en el día de hoy para ti y para tu familia. 7. Bendiciones del Padre Celestial en el día de hoy para ti y para tu familia. 8. Bendiciones del Padre Celestial en el día de hoy para ti y para tu familia. 9. Bendiciones del Padre Celestial en el día de hoy para ti y para tu familia. 9. Bendiciones del Padre Celestial en el día de hoy para ti y para tu familia. 9. Bendiciones del Padre Celestial en el día de hoy para ti y para tu familia.